suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de algunos comentarios que he recibido por parte de algunos culés referente a los dos vídeos que publiqué hoy eres madridista se te ve como un mandril poco culé eres cámbiate de camiseta no sé qué no sé cuál yo es que de verdad estoy flipando cómo me puede acusar a mí de madridista o sea que me acusa a mí de madridista es que no conoce no conoce este canal bien es que no me sigue de hace mucho tiempo seguro porque es fácil acusar a una persona y encima sin argumentar o sea para acusarme a mí de madridista tú tienes que argumentar porque no tienes que traer pruebas y aportar pruebas de que soy madridista camuflado sea yo madridista es que me hace esta gracia de verdad y todo esto porque he criticado a xavi ya lo dije en varios vídeos anteriores si no insultas a neymar no eres culé si criticas a xavi cuando según tu opinión no lo hace bien no eres culé etcétera y yo digo siempre todas las opiniones de todos los culés son respetables y mientras y cuando sean con obviamente sin faltar si es mejor que los culés no estemos de acuerdo en todo la manera de pensar es más constructivo para el club que los culés piensen diferente y no tengamos todos la misma opinión o el mismo punto de vista en este caso es mejor para el club que los socios piensen de manera diferente y que no seamos como borregos todos así con los dos ojos tapados como los caballos de la feria no no vemos nada más una opinión y punto yo he criticado a xavi argumentando como siempre porque no me no me ha parecido bien ayer lo que dijo de ferrán tan pronto en mi opinión xavi fue oportunista ayer con ferrán y ya dije por qué porque él se siente culpable del fracaso de ferrán del año pasado porque fracasó costó 65 millones y fracasó y él se siente responsable y por qué porque él lo pidió él fue quien lo pidió dijo a la puerta por favor presi alemán viaja a manchester y traeme ferrán que cuesta 65 millones no 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 me da igual que lo tenéis que traer y cuando se lo han traído con el club con el agua al cuello de deudas se lo trajo el club y fracasó el año pasado mientras que otro jugador como julián alvarez de la araña costaba 20 millones o acaso pep guardiola no es un gran ojeador sea pep fichó a hacer a en este caso a julián y pep no entiende de fútbol y pagó por el 20 millones o sea que que xavi le han ofrecido a ferrán a julián alvarez antes que a ferrán y lo rechazó porque en la opinión de xavi y es respetable que cerrar es mejor que julián pero hasta el momento no es así hasta el momento lo que está demostrando los dos es que julián es mucho mejor que ferrán torres de aquí a lima lo que ha demostrado hasta el momento ojalá mañana y siendo cerrar jugador del barça pues brinde mejor que la araña ojalá yo lo firmo ahora mismo que ferrán triunfe es que parece que parece que yo no quiero que ferrán triunfe en el barcelona pero es que no es así no es así a mí me da coraje que xavi se aproveche del buen momento de ferrán que todavía no ha demostrado absolutamente nada estamos al principio de temporada y xavi ya está tirando cohetes de que ferrán de que ferrán ¿por qué? porque lo fichó él y lo que quiere es protegerse con estas declaraciones lo que quiere es protegerse porque sabe que muchos culés están pendientes de ferrán porque él fue el culpable de que el barça pagó 65 millones por él mientras otros jugadores no solamente la araña y álvarez otros jugadores que estaban de mercado que gustaban la mitad y está rendiendo mucho mejor que ferrán mucho mejor aprovecha el buen inicio de temporada de ferrán para echarte flores tirar cohetes ferrán no ha hecho nada todavía ojalá que triunfe ferrán ojalá que triunfe ferrán ojalá que ferrán marque el gol en la final de champions hostia ojalá que lo marque y yo lo firmo ahora mismo y voy a ser primero en cerebrarlo y llorar de alegría pero todavía no lo ha hecho ferrán no lo ha hecho todavía y hasta que no lo haga ferrán no ha hecho nada que está haciendo las cosas bien sí que ha mejorado por supuesto pero que todavía no ha hecho nada importante de barcelona que justifique los 65 millones que hemos pagado por él que el caigón dugán uno de los mejores centrocampistas de europa ha venido gratis por ejemplo araújo costó cuatro millones y es el mejor central del mundo y cuando vuelva lo va a demostrar otra vez canceló bien decidido sin ningún puto duro y la está rompiendo pero es que ferrán tiene que demostrar lo que vale porque valió la pasta que valió lo mismo hemos hemos dicho de coutinho lo mismo hemos dicho de dembélé yo soy primero quien ha criticado a coutinho que ha sido un puto fracaso su fichaje una puta ruina costó 160 millones no ha demostrado nada igual que dembélé que ha demostrado a dembélé mucha gente también se metió conmigo porque atacas a dembélé que atacar que hostia aquí defiendo yo al barça por encima de todo lo voy a defender por encima de todo de xavi de todos yo soy del barça antes de xavi y antes de todos soy del barça y seré del barça siempre y defenderé los intereses del barça yo que se meta conmigo millones de personas no me van a acojonar seguiré defendiendo al barça por encima de todo y si eres tú de xavi pues quítate tú la camiseta del escudo y ponte el escudo de xavi aquí la foto de xavi en vez del en vez del del barça así de simple cuando ferrán haga algo importante y marque un gol en la semifedad de champions que se van para la final o ganmar que pues de hostia así que ferrán lo ha hecho ahora sí que lo ha hecho y ahora sí que xavi lleva razón y acertó con el fichaje de ferrán pero de momento xavi no ha acertado con el fichaje de ferrán en mi opinión no es un acierto hasta el momento cuando haga lo que tiene que hacer pues te diríamos que xavi hostia que aplaudirle que acertó que he estado yo equivocado pero de momento no de momento ha demostrado lo que ha demostrado que ha fracasado la temporada pasada que está haciendo bien las cosas tienen 100 temporada pero de momento no ha hecho nada importante igual que no le hizo ninguno tampoco si no estamos hablando de ferrán pedri tampoco ha hecho nada importante gaby tampoco ha hecho nada importante van en el buen camino pero todavía no son cracks como cracks no 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 para nada hay que demostrarlo la hora de la verdad en cuartos y semis y final de champions ahí donde se ven los cracks y ahí donde se han visto los cracks del barcelona en la época de messi en la época de pep de iniesta de xavi etcétera a la hora de la verdad tú la tienes que romper ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que xavi ya tiene preparado su verdadero bombazo referente al partido de champions que vamos a jugar próximo martes en casa en montjuic contra lantwerp y es nada más y nada menos atención que la titularidad de la min yamal la misma fuente asegura que xavi ya tiene decidido al 100% apostar de nuevo por la titularidad de nuestro crack canterano la min yamal para enfrentarse al equipo belga en el primer partido de fase de clasificación de la champions league 2023 24 me parece una idea fantástica volver a apostar por la min yamal porque lo más justo después de todo lo que ha hecho nuestro crack canterano es darle o seguir mejor dicho dándole continuidad en el primer equipo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos